y hola amigos de youtube aquí bueno vengo con no un tutorial ni nada de eso sino que vengo a mostrarles como un un portal nuevo de un mod veremos a ver qué tendrá ahí es como una serie bueno como sea primero les presento a mis conejos a ver dónde está pata 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 peta pita se me perdió pita la última ¿quién es? ¡Boda! si oh miren esqueleto el guayder el zombie y el creeper ok ay lo tendré que hacer a ver dime set mil si así joder ¿por qué me va tan? no se me salgan conejos ya que no se me salió pita bueno para esto tendremos que tener 4 cubos de agua ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno eso es carne creo no sé no conozco bien este esto que es bueno ah si miren mi casa inventada si esta super chula el enderman ay bueno así hacemos cuadrito 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 ponemos el agua 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 el último cubo ¿dónde está? aquí ok y agua ajá así después editaríamos por ahí unas qué unas doce o catorce flores no me acuerdo bien bueno si serían doce doce flores pueden ser amarillas o o estas rojas no sé a ver a ver a ver a ver a ver carne podría si eso era antorchas necesitaríamos cuatro para poner acá 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 y acá lo más importante un diamante 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 acá está lo único que tendríamos que hacer es arrojar el diamante y pijuuu ah me pegaron un rayo ah mira mi skin mira mi skin de jeff de killer c bueno seguimos así y entraremos a ver este es el ender bow wow descargando el terreno bueno muy pronto también haré unas de mostrando unas casas en defensa propia que son super chulas o sea son casas defendidas con armas no con flechas ni eso solamente armas de fuego y pues ya y es solamente que les dejaré el link de de la descarga del mod de las armas y ya esperen un momento y se m la y la m Gracias. He vuelto. Ahí está procesando el mundo. ¿What? ¿En serio? Mineral. Esto es. Creo que es un mineral nuevo. A ver, a ver. El 8 para el pico. Ah, no. Sí. Perdón. Era este. ¿Ah? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cuadro. Amber. ¿Qué coño es ese Amber? Bueno, no importa. Vamos a picar, vamos a picar. Pero pone pico, idiota. Esto me supongo que es carbón, ¿no? Ah, pero ¿por qué aparece en esta cueva? Cueva. Cueva. En serio. Ah, ah, ah. Subiré, 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 subiré. Subiré, subiré. Me toca subir, me toca subir, me toca subir. A ver, este es otro. ¿Esto es madero, no? No sé, no sé, no sé. Vamos a ver. Más vale que yo ponga el punto de... Del, del portal, porque si no me perdería ahí. Pues ahora sí la cagaría. Las flechas las dejaré. Ah, no, no, no. Así. Así. Pondría una criaturita. Ok, ya, ya. Joder. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué coñazo? Serio, qué coñazo. A ver, este, 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 este. Botaré este. Sí. Así. Quedaré así. Aquí, aquí. No, no, aquí no. Aquí no. Ah, sí, sí, qué más. Joder, tío. Bueno. El punto exacto del portal sería acá. Portal. Salida. Lo pondré así. A ver, color. Brillante, brillante. Quiero un brillante. Que no sea rosado. Rojo, rojo. Sí, sí. Rojo. Y me iré a explorar esto. ¿Qué es esto? Bueno, no sé. No importa. ¿Qué coño? ¿Y esa rama está? Está alumbrando. Pero. Ok, por acá no hay nada. Por acá, ¿qué? No, yo quiero ver esto. Quiero ver esto ya. No sé por qué se está alumbrando. ¿Eso es un cubo? Vamos a ver. Oh, sí, sí, sí. Se puede coger. Wow. Súper chulo este mundo. Vena de hierro. No, esto es hierro. No, esto es hierro. No, esto no lo necesito yo. ¿Cuál? Coge lo. Coge lo. Pero, ¿por qué no coge? Exacto. Así. Esto no sé qué sería, pero igual lo cojo. A ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Verdad, ¿esto qué es? A ver. Lo que cogí de. De ese palo. Verdad, no sé qué es. A ver, esto. Esto es. Estos son palos. A ver, char. A ver, char. Ok. Dirá. Uy, coño, coño, coño. Venga, 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 venga. Venga, sí, venga, sí. Verga. Chepa de que tengo esta espada rebuena. Si no, estoy 10 muerto. ¿Qué? ¿Cómo es que es? Muerte. Sí. Sí. Semillete de cacao, se puede dejar. Redstone. Bueno, esto se puede dejar. Ya sé. Ya sé qué haré. Ya sé qué haré. Ya sé qué haré. No, no. Todavía no. A ver. El pan primero. El lingote de hierro. La pepita de oro la dejo. A ver, esta agua. Ah, no sé si será necesaria. Pero no importa. A ver. El redstone. La agua negra. Dejaría. A ver. Esto aquí. Pero es que no entiendo el resto. ¿Por qué? Mejor eso lo encontraría yo en otro lugar. Cae, cae. Eso. Sí. Pero. Bebe niño. Dejaré este cubo. Y cogeré el idiota. Cofre. Fre, fre. Cofre. Semillete de cacao. No me importa. Tampoco. Necesito. Necesito el idiota. A ver. Sigo tú. Tal vez. Esto por aquí. Sí, sí. Ahí. Voy cogiendo de abajo. Hasta que coja la correcta. Las cosas de cacao. No me importa. Tres flechas tampoco. Dos huesos. Ay, menos. No, no. Saben que me diré así. A ver. A ver. ¿Por aquí qué hay? A ver. Es que. Esto es carbón. Sí, carbón. Lo sabía. Ah, no. Se saldría a la misma parte. Te, 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 te. Fucking. No, pero para abajo hay algo. Ay. No, 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 no. No, no. Dije no. Y no. Es no. Dije no. 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 Y no. Bueno, sí, ya. Aquí. Será otra plantita de esas de las que alumbran. Tengo ganas de salir de esto ya. A ver. Dragonfly. Ese no debe ser. Quedar ahí, quedar ahí, quedar ahí. A ver, tapar esto. Esto. Tápate. Tápate. Sí. Ya. Uy, ese lleno de eso de agua. Sí. Soy un tonto. Es una especie de interna. Drone cherries. No sé que sea, pero bueno. A ver, también taparé este. Ah, no jodas. Wow, este es oro. No, ya eres oro. A ver, comeré. Comeré, comeré, comeré. Comeré, comeré. Comeré. Un poco de pam, pam, pam. De pam. A ver. Ah, con razón podría juntar los cubos. Qué idiota. Pondré unas flechas. Trancheritas para allá. Carbon allá. Esto también aquí. Definitivamente estas roserín las quiero. Esto acá. Esto acá. A ver, a ver. Joder. Me gustaría coger esa. Este oro. O sea, este oro. Vendría bien. Este poco de palitos. También. Lo único que sí es que no me puedo mover casi. No sé. Más oro. 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 Se acabó el oro. Así que adiós. A ver, a ver. Qué tal si... Qué tal si... Qué tal si... No. Mejor me quedo por aquí. La pregunta del millón. Por dónde vine. Por aquí. Sí. No sé. No sé. Quiero descubrir nuevos materiales, pero... Zambi. 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 Aquí para abajo. Qué de mala soy yo. Para hacer este. Corro. A ver. Por dónde vine el Zambi. Podría yo. Para allá. Acá no podría. Vamos, vamos. Pero si ya vine por aquí. De aquí para el agua. Ya. Quiero irme para arriba. Quiero irme para arriba. Pero no sé cómo. Tocará romper. Cubos. Cubos. Unos cubos. Unos cubos. Unos cubos. Unos cubos. Un poco de tierra. A ver. Tengo una piedra luminosa. La utilizaré. No sé si me traba la idiota. 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 Cosas eran las pilas. Pues porque el mío es inalámbrico. Viene ese. A ver Pero corre Creo que con esto estaría No A ver Se puede Con esto también No, le estoy Buscamente no Ah, caí Joder Uy, me caí Bueno Sería así A ver, coge esta por si las moscas Pero Tampoco quiere poner Me cerré Me cerré Sí, así Y no sé qué poner aquí Así A ver Ahora tres Pica, 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 pica A ver Esto ya no lo necesitaría más No veo un carajo No veo un carajo Pero que es Pero que es A ver Estas Cositas me han Una ventaja No me digas No me digas Para que haya luz Luz, luz, luz Luz Sí, la luz A ver A ver ¿Cómo salgo de aquí ya? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Sigue rompiendo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y llegué Sí Wow Esto es súper chulo Pero no sé ¿Por qué coño me va tan lento? A ver ¿Esto qué es? ¿Madera? Dime ¿Qué es el cuello de hierro o algo? No, es madera Sí Es madera Quiero irme para allá Quiero irme para allá Qué chulo Parece un Un cojo fantasma, no jodas Mucho más colorido Mucho más colorido todo A ver A ver Trataré de irme para allá Mira, luz llenagas ¿Esto qué es? Oh Lol ¿Se pueden Coger las luciernagas? A ver Ahora sí ¿Aquí qué podría botar? Carbón No Esto Sí Definitivamente Ah, sería chulo Puntz, puntos A ver Pongo esto aquí Pongo esto aquí Pongo esto aquí Para un caminito Y entro Ah, sí Entré Pero no puede subir Joder ¿Cómo es? Hijo de fruta Wow En serio Esto Está Re chulo Tomaría una foto Tomaría una foto Uy Se salió ¿Y esto qué? Parecía Tierra fantasma Algo así Una ducha A ver ¿Qué hay más para allá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo Veo unas cosas Como Por aquí Sí Las estructuras Lo sabía Dime que es un castillo Dime que es un castillo Esto Sí parece un castillo Pero no Todavía no Apenas ya está formando El idiota Mira Tiene esta No tengo el Shared O como se diga Esa cosa Esperan un momento Me están jodiendo Esperan Listo Volví 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 Ahora necesito encontrar La entrada Ah Es verdad Casi me caigo No me pasaría nada ¿Esto qué es? Quiero ver ¿Qué material es esto? Quiero ver ¿Qué material Es esto? Vamos No me digas Que puede cortarse A ver A ver Está cortando Esto Es parecido Al corte De la obsidiana Pero sino que es mucho más difícil Corta Idiota Corta Ay ver No ¿Saben qué? Dejemos aquí A ver Esto aquí no hay nada Por aquí 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 Sigo Ay no Sí Aquí Eso fue lo último No se caiga Pero Bueno Cosas que Veo Perdón Lo pondré en creativo Es que Solo quiero ver esto No sé ¿Qué coño es? Y esto no tiene entrada A ver Esto aquí Está lleno de ¿De qué está lleno? ¡Eh! De lobitos ¿Qué acaso vive alguien aquí? LOL Y sigue más para arriba En serio Lo que hizo esto Está Demente O sea Mirad Lul Me tiro Y no llegué Coño Ya En serio Con esto Lo he visto Todo A ver ¿Qué hay dentro de esto? ¿Qué hay? A ver Sí Vamos a chulo esto ¡Oh! ¡Jalolazo! Mirad Mirad ¿Tú ven? ¡Wow! Super Duper Díper Hiper Chulo es esto No sabía A ver En mi mod Tengo eso A ver A ver Aquí están los mods Los cubos Serían Estos Y Bajo Bajo No Acá no lo tengo Vamos a ver Aquí ¿Por qué no tengo eso En mis mods? Mira Oh chulo A ver Eso no Estos Las armas No Joder No En serio Tengo Que conseguir Estas Roquitas Las tengo Que conseguir Ya ¿Qué Locura Es eso? Aprietas El botón Y Puff Te aparece Te aparece Se activa Ahí mismo La puerta Relojo Game Mode 0 Quiero esto Quiero esto Quiero esto Por favor Dime Que si se puede Tener Si 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 se puede A ver ¿Cómo se llama? Vanishing Blog Vanishing Blog A ver A ver Mode 1 Bani 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 Si No lo tengo Si ves Ves Me llevaré Toda una colección De esto Osea Es re chulo Esto Ay Vamos Corta ya Esto Esto es Súper Demorada Si quieren Adelanten El video Porque De aquí Para allá No voy a Hablar Nada Nada Ok Ok Re chulo Por favor Pondré A ver Pondré La luciérnaga Ok Otra Otra Vamos a ver No sé No sé Como es Para esconderse No sé Como es Para esconderse Si Se me acabó Todo A ver Cambemos De Uno Necesito algo De comida No Esto no Esto no Dos Cuatro Seis Pues yo que siga No 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 Perdí No 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 What Menos Mal Lo tenía En creativo Porque si Rompía Esto Allí Seguramente Memoria Seguramente Un libro Volador Sweet Tunger A ver No Si Ya sé Ya sé Que hago Mochila No 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 Aparece Así A ver Esta Big Pack No Si Esta Torcha Si Por Fin Que trae Algo Espada Acá Espada Acá Estar Aquí Pepita Aquí Todo Bueno Que coño No organizaré Esto Por 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 No En El Arrepir Si Pondré Los Pollos Acá Llevaré Cinco Esta Es Flecha No sé Pero Que Pero Igual Así Así Será A ver Espera 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 Yo haré Unas Antorchas 4 7 7 Joder Sí Y ya Y sigo con Mi aventura Porque Porque me voy a llevar Esto Para 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 Mí Para Mí Me lo Llevaré Me lo Llevaré Cinco pollos Me voy a comer A ver Exacto Sigo cavando Y sigo cavando Y sigo cavando Y sigo cavando Cava Rápido Pero es que no No lo puedo evitar Es re chulo Esto Es tan chulo Que no No soy capaz de irme Sin esto Tengo una idea A ver ¿Dónde Replicar Me Morde 1 Joder 1 Exacto A ver Este Este Me Desencantamiento Esto A ver Entonces Esto lo dejaré Aquí Buscar La Librería No Las flechas No hay que Moverlas Este Pollo Este Pollo 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 Uno Dos Tres Así 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 Ah Es que Bien Un zombie Esperándome Ahí Lástimosamente No me Podré Comer Así Que Muerte Ahí Ahí No 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 Así No Es Joder Es aquí Sí Es así Sí Sé Sé Es así Encantar En Mi Pico De Diamante Ahora Sí A ver Llegó Este Y Este Y Este Y Ya No jodas Solamente Lo Encantaré No jodas Yo creo que se podría encantar Repollo No No se puede No se puede No se puede GAMEMODE Cero Creo que así Me va a dar Mejor Bueno Sí Tengo razón Esperen ¿Aló? ¿Aló? ¿Bien? No, está medio abajo No No ¿Por qué no le he echado? No, está fasteando No Todavía No, yo casi Va a traer 20 minutos Después 20 minutos Estoy con las 3 Estoy con las 4 A las 4 No le he dicho Bueno Bueno, por qué Hago nomás Agua nomás Perdón Era mi madre Ah Moscos Pelotudes No me dejan ¿Cuántas tengo? 16 Bueno Creo que con esto Basta Bueno La última puerta Bueno Como sea Sigo 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 20 20 20 20 Espero que solamente Algo que quede así Se van todas Todas A ver Pondré todo esto aquí Ya me mode 1 Y pues Joder A ver A ver Sube Sube Sí Ok Yo subí Un arbolito Bueno Arbolote Querré Querré decir ¿No? Me cojo Me cojo No No Me cogería Más bien Sigo 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 Para arriba Ya me quiero ir Para el mundo normal Mundo normal What? ¿Qué es eso? No sé Pero bueno Sigue 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 A ver A ver ¿Qué es esto? Ya Aquí estaría Joder Creo que me pasé ¿No? No Espera Acá me muevo de 0 Quiero averiguar ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sinabar 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 No sé Qué Bueno Es Pero Bueno Esto fue todo Por El Por el Camino Del nuevo mundo Esto fue todo Y Adiós Chau 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 Chau